hola doneteros bienvenidos al curso de netcore al primer bonus track de después de finalizar el curso como como ya dije vamos a ir poco a poco ya sin prisas añadiendole nuevos nuevas cositas para que bueno para que seguir si sigáis viendo cosas aparte de lo que hicimos del curso completo en esta ocasión vamos a ver dos cositas sobre azure la saque del curso principal precisamente por eso no quería mezclar temas pero una vez completado el curso pues ya podemos ir metiendo estas estas guindas con azure al que no le interesa el tema de azure no tiene por qué estar dentro del curso y aquí le interese pues bueno poco a poco vamos añadiendo cositas vamos a hablar sobre los test de carga en las pruebas de carga que diga y las alertas vale para comprobar que nuestro sitio va bien y si no va bien pues que lleguen alertas por un lado están los los test de carga que nosotros configuramos nuestro site y bueno ya sabéis que cuando creamos el service plan pues le añadimos un tier o sea le añadimos un tamaño por y dependiendo de ese tamaño pues tiene tantos cores tanta ram tanto lo que sea porque nosotros hemos hecho una especie de estudio de que vamos a tener tantos usuarios recurrentes y pues la el tamaño de de máquina que nos viene bien es pues por ejemplo este que sea y pero claro podemos haber fallado entonces lo ideal es que si a lo mejor nosotros tenemos una idea de que va a haber unos 20 usuarios recurrentes pues hacer test de carga primero lo más reales posibles pero siempre subiendo un poquito para asegurar así si nosotros tenemos una previsión de 20 usuarios recurrentes pues a lo mejor los las pruebas de carga hacerlos por ejemplo con 40 y entonces lo que nos dan eso esas pruebas de carga es ver si nuestro nuestra aplicación soporta bien los la estimación de usuarios que que preveemos entonces cómo se hace eso dentro del portal de azure como estáis viendo aquí tenemos nuestros recursos del del coworking de la infraestructura que hicimos para el curso y por ejemplo vamos a coger coworking que es el site donde donde primero va el desarrollo veis aquí estarían las métricas y si vamos bajando en el menú este ves llega un momento donde pone pruebas de carga vale voy a pruebas de carga aquí para que lo veáis bien vale entonces voy a ver si puedo subir no no puedo subir el rumbo lo siento pues nada le daríamos aquí a probar de carga y yo ya tengo creado uno vale pero para crear una nueva le daríamos aquí a new y dándole aquí como como hemos seleccionado sobre el site que va a hacer las pruebas pues ya viene aquí la url la url puesta y entonces en el tipo de test puede ser o manual test que lo lanzamos nosotros o con visual studio web test que esto es para integrarlo con pipelines de de devops que esto de momento no lo vamos a ver de momento digo igual más adelante si vemos más cosas de devops lo incluiré pero lo que quiero que sepáis es cómo se crean estos test entonces aquí le pondríamos el nombre pues performance test 2 porque ya tengo el 1 sobre el la localización del recurso donde va a ir que es donde está la web la localización de web app y aquí los los usuarios como ya digo aquí no podemos poner por ejemplo 200 porque el el site que tenemos es un un site free vale entonces lo que te dice es que como mucho puedes usar 40 si escalaramos este site a un estándar pues ya podríamos poner a lo mejor 200 o 300 usuarios vale pero limitaciones de de usar las estas gratis pues entonces si nos deja 40 pues por ejemplo vamos a hacerlo con los 40 que nos deja y esto sería la duración en minutos o sea el tiempo que va a estar bombardeando al al a nuestra API vale entonces vamos a ver con 2 minutos o sea con 2 minutos 40 usuarios recurrentes tirando sobre un sobre un site free de azure vamos a ver como reacciona vale entonces esto sería nuestro test le daremos a a espérate que nos dice no con con sitio free también nos deja solo un minuto vale con lo que nada pues un minuto le damos a run test y ya se nos ha encolado vale entonces aquí tardará un minuto en ejecutarse vale ahora ahora volvemos vale como vemos eh ya se ha completado vale es esta en test 2 complete con un target load de 40 usuarios y un una media de respuesta de 0,02 segundos entonces si pulsamos en él veremos un poco las métricas un poco más eh más eh más más en detalle entonces con 40 usuarios recurrentes no ha fallado ninguna ninguna eh ninguna petición ha habido 5.248 peticiones en ese minuto aquí podemos ver 5 mensajes eh de status vale que que nos va diciendo aquí podemos ver la la los detalles de la request donde si hubiésemos encontrado errores nos diría pues que ha habido un 500 un tal un cual vale aquí nos vendrían todos los errores pero como no se ha producido ninguno entre otras cosas porque no no nos ha dejado forzarlo vale eh tampoco es que la la API haga ninguna ninguna maravilla es decir aquí dentro de performance under load pues podemos ver en el minuto vale en ese minuto como el la request por segundo vale y que eso sería 97 request por segundo o sea que más o menos soporta una una carga correcta para sobre todo para ser un 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 sitio free y eh y estos son los tiempos de respuesta vale al principio le ha costado hasta que ya eh respondía de una forma de una forma rápida y eh esto es constante porque son 40 usuarios todo el rato vale entonces pues aquí tendrían unos datos estos son los datos de la CPU aquí no habíamos hecho nada aquí hemos lanzado el test y ya tu 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 y este es el consumo de CPU que eh que que está teniendo vale el como podemos ver aquí llega a tener un un consumo de memoria de 149 megas y y y aquí ahora mismo el CPU time no tiene ninguno porque no tiene no está corriendo vale aquí como podemos ver si vamos mirando aquí sí que tendría un un tiempo de CPU de 30 milisegundos y bueno podemos ir viendo eh cositas aquí podíamos hacer un rerun que sería para volver a lanzarlo para ver si los podíamos a lo mejor estresando un poquito más la la API podíamos podíamos eh a lo mejor tirarla o o probarla mejor aquí podíamos quedarnos todos los test que quisiéramos y luego desde el pipeline de devops podíamos eh configurarlo para que cada vez que se lance un un se vayan a lanzar por ejemplo un despliegue a producción se lancen una serie de baterías de pruebas de carga y dependiendo de los resultados de esa batería de prueba pues que se que siguiera el deploy o o separara el deploy vale eso por un lado a su vez ahora vamos a hacer un un otra prueba de carga sobre el sobre el entorno de desarrollo vale entonces ahora mismo si veis estamos en coworking dev vale porque otro entorno sería de producción y eh vamos a hacer una prueba de carga aquí ya hay una API funcional vale con lo que vamos a crear un nuevo performance test que este sería de 0.1 por ejemplo dev porque es el entorno de dev vamos a cargar 40 usuarios y durante un minuto porque es lo que nos deja vale si vemos la manual eh url aquí atacamos a dev y aquí podríamos atacar a lo mejor a un endpoint concreto si fuera API pues admin vale entonces atacaría a a un a un endpoint también para ver para poder estresar ese ese endpoint vale entonces le damos a don le damos a run test y eh que es en cola vale vale como he visto ya se ha completado el el test con lo que haremos para acá y vamos a ver los resultados aquí ya vemos que hay un warning vale y aquí han fallado todas las peticiones vale habría entonces aquí habría que analizar vale porque han fallado todas las peticiones seguramente por la autentificación o bueno habría que verlo vale entonces aquí vemos que mmm vale el warning es que muchas eh peticiones están fallando eh constantemente vale pues entonces habría que analizar vale ver mmm con con viendo app insights viendo cualquier cosa vale o sea cualquier las métricas las requests ver que está pasando aquí vale realmente yo he he forzado a que a que fallara para que vierais las dos las dos variantes vale en la de que todo es perfecto y en la que se producen errores lo que pasa es que creo que se me ha ido la mano y quería que saliera algo más equilibrado vale pero bueno para que vierais que también recoge el los fallos en la API pues también nos vale vale para que veáis las métricas de de pues eso de la CPU que ha cogido cuanto ha tardado si si vamos si vamos aquí eh vemos que son http error que son 404 not found vale eso es porque no está encontrando el 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 en point vale entonces era lo que lo que yo os comentaba antes que si 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 está aquí tirando contra un un en point que no existe vale entonces eh si creamos un nuevo test vale voy a ver que en point esta esta visible 2 dándole a aquí aquí estaría la API claro si veis aquí no está accesible si vamos a swagger vamos a ver que en points tenemos que funcionen que admin a ver vamos a ver este está dando 500 seguramente la base de datos ya está eliminada o algo pero bueno me gustaría y estos creo que ni siquiera están están codificados entonces esto va a pegar petes bueno, y creo que es después del curso para no gastar recursos, la base de datos la eliminé pero para que veáis la causística de que también si da fallos pues veréis que en el monitor de carga que da fallos eso por un lado y por otro lado quería enseñaros las alertas las alertas si vamos por ejemplo a working dev y en el menú en este menú vamos bajando hasta alertas vale le damos aquí alertas y aquí podemos crear alertas para para que para que nos vale cuando se pasan unas reglas que vamos a establecer pues nos van a mandar un correo entonces si le damos aquí a agregar una alerta de métrica le ponemos un nombre o alerta o lo que sea vale el origen son las métricas esta es la suscripción el grupo de recursos el recurso que es co-working dev y la métrica que por ejemplo si el server errors vale si hay eh aquí vemos que ha habido un montón vale aquí todo el rato son del entonces la condición es que se produzca mayor o igual que pues el umbral pues cuantos errores queremos permitir pues yo que se pongamos que si hay 5 http errors en los últimos 5 minutos vale o sea si se producen 5 errores de http en 5 minutos me mande una una alerta entonces tú pongas aquí correo arroba correo punto com vale o conectar un webhook un webhook pues es una aplicación pues puede ser por ejemplo que te envíe un correo a slack o que te envíe un correo correo a teams o una notificación o bueno pues una conexión con una aplicación externa y la debemos aceptar así cada vez que se produce esta métrica y como habéis podido apreciar hay un montón de métricas quiero decir no solo es con los http si se producen muchos errores del tipo o sea que nos pasamos de cpu time vale o que las requests sobrepasan un umbral eso es porque estamos teniendo más requests de las que de las que queremos o de las que estamos acostumbrados con lo que pasa algo o la cpu el tiempo de cpu pasa pasa de un tanto por ciento o sea que la condición es que es mayor que el consumo de la cpu time mayor que el umbral a lo mejor es un 80% en los últimos cinco minutos si está pasando un 80% el cpu time en los últimos cinco minutos enviará una notificación y así podemos tener un juego de reglas que nos tengan notificados y no y no y no nos enteremos pues con a lo mejor con fallos de oro o bueno fallos repuestos por usuarios o por gente externa y y los y los primeros en detectarlos seamos nosotros vale pues hasta aquí el vídeo de hoy que creo que hemos visto un par de cosas interesantes para ya para la puesta a punto de nuestra aplicación en entornos de de producción y y nada poco a poco iremos haciendo cosas estas interesantes si tenéis algún tipo de sugerencia por favor ponedla en la caja de comentarios y y lo valoraré vale para para ver si cuadra o no cuadra o o o lo saco en otro curso o lo que sea vale pues nada más un saludo y hasta luego